Oye, Nico, pues... Pues, perdón, ¿no? La neta fue una salvajada. No es pues... Nico, Nico, ¿estás vivo? ¿Qué te pasó? Mamá. Esto en la casa nunca hubiera sucedido. Yo te dije que venir aquí era una locura. Mamá, cálmate, todo está bien. Bien. ¿Le llamas a esto de estar bien? Señora Huber, su hijo fue atendido como corresponde y le aseguro que está en perfecto estado de solos. ¿A usted le parece que esto es estar en perfecto estado de salud, señor director? Mire, mi hijo es bueno. Nunca se pelea con nadie. ¿Cómo pudo pasar esto? Señora, fue mi culpa. Nico y yo estábamos peleando en el... en el cuarto y se pegó en la cabeza. Ay, en la cabeza. Justamente en la cabeza. ¿Pero por qué mientes, eh? A ver si no queda mal. ¿Qué? Discúlpame, hermano, pero a mí no me gustan las mentiras. Yo voy a decirles la verdad. ¿Ah, sí? Pues lo espero, joven. Cuando venimos para el colegio, unos chavos de afuera empezaron a molestarme. ¿Quiénes? ¿Llamaron a la policía? No, no, no. Pude escaparme. Y cuando llegué, se lo conté a Miguel y... y él que se siente el hombre araña, pues salió a defenderme. ¿Usted dice esa locura? Yo también fui con él. Sí. Y... pues como eran más, nos terminaron golpeando. ¿Ves, ma? Él también le duelen los golpes, pero se hace el macho. Ay, gracias. Gracias por ayudar a mi bebé. No, no hay de qué, señora. ¿Por qué me contó otra versión, Arango? Ah, pues... Pues porque... Ay, pues porque para ir a buscar a los chavos esos tuvimos que escaparnos del colegio y pues seguramente no quiso que usted lo castigara o algo así. Lo que le correspondería, ¿no? Un muchacho valiente que arriesga la vida para defender a su amigo y usted lo va a castigar.